Hola amigos de La Postadero, estamos nuevamente aquí en Diana, esta vez para mostrarles algo realmente útil y necesario en toda salida outdoor que uno realice. Se trata de iluminación, faroles en este caso. Les vamos a mostrar una serie de faroles de los cuales tienen múltiples usos, entre los cuales tenés tamaños pequeños a tamaños grandes e incluso hasta recargables. Puedo mostrarles por ejemplo este modelo de Spinit, el cual es recargable a 12 volts y es un multiled, tiene una serie de led que produce una muy buena iluminación con un muy bajo consumo, por lo tanto tiene varias horas de continuidad en el uso. Después tenemos dentro de línea convencional con baterías tipo D, tenemos este modelo Deutte Geogen, el cual tiene una potencia muy elevada de 300 lumens y tiene varios modos de operación, entre los cuales podemos destacar alta, que da prácticamente 3 días de uso continuo, después tenemos baja, que da prácticamente 6 días de uso continuo y después tenemos una de tipo SOS que es intermitente, la cual se puede utilizar justamente como una señal de socorro, muy útil a veces en campamento por cualquier tipo de necesidad que se tenga, la cual le brinda 10 horas continuas de intermitencia. Dentro también de la línea Deutte y también Spinit, se presentan faroles de pequeño tamaño que utilizan pilas AA, en este caso 2 pilas o 6 pilas AA, los cuales están equipados con unos leds de alta potencia que brindan una luminosidad muy elevada, muy buena y permiten llevarlo en la mochila sin ningún tipo de inconveniente, ahorrando muchísimo espacio. Bueno amigos de La Postadera, nos despedimos desde aquí, desde Diana, estamos en nuestra dirección de Maipú 731 de Capital Federal, nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 10 a 19 horas, pueden visitar nuestra página web www.diana.com.ar y también nuestra fanpage en facebook.com barra Diana Outdoors, en la cual van a poder ver todo lo del universo Diana, van a poder participar de sorteos mensuales y van a poder hacer consultas desde allí mismo también. Bueno, nos despedimos como decía nuevamente a todos los amigos de La Postadera, les mando un abrazo. Hasta luego.